Una tragedia se registró en la Universidad Pública en el Alto, donde lamentablemente siete estudiantes perdieron la vida y otras cinco personas quedaron gravemente heridas, tras caer del quinto piso del edificio de la Carrera de Ciencias Económicas, donde se desarrollaba una asamblea estudiantil. Debo indicarles que ha sido un accidente, que ha cedido una de las barandas y ha sido donde se han caído los compañeros estudiantes. ¿Discutían los estudiantes, doctor, se sabe qué es lo que habría pasado? No tenemos todavía nosotros conocimiento, como lo dije, al conocimiento de nuestra autoridad, me mandó a mí como director jurídico, me constituía aquí ya cuando ya había pasado el sexo. Durante la asamblea convocada por el centro de estudiantes de esta carrera, se registraron enfrentamientos entre dos bandos, donde por la presencia de una gran cantidad de universitarios, una de las barandas de la infraestructura prácticamente cedió. Vienen a estudiar, a superarse. Imagínense en la situación que están las mamás. Para eso les ha mandado, por eso nos preocupa a nosotros, como trabajadores indignados. Seis compañeros han parecido. Están diciendo tres, son seis. Lamentablemente este hecho. No es que estaban jugando nada, ha habido una asamblea, asamblea de estudiantes. ¿Quién autoriza el ingreso a esta asamblea? Se supone que hay una determinación del consejo universitario que está prohibido hacer asambleas estudiantiles, docentes y administrativos. En este hecho, además, cinco universitarios quedaron gravemente heridos, mismos que fueron evacuados a diferentes hospitales en las ciudades de El Alto y La Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!